¡Vamos, vamos, vamos los gemeros! Para salir primero, hay que poner más huevo Esta banda se va y no hay descenso Los malos resultados, que acá estamos de nuevo Siempre a tu lado, vamos a los pies de estos dos lados Yo voy contigo, mando marihuana y tomando vino Vamos, vamos, vamos los gemeros Para salir primero, hay que poner más huevo Esta banda se va y no hay descenso Los malos resultados, que acá estamos de nuevo Siempre a tu lado, vamos a los pies de estos dos lados Yo voy contigo, mando marihuana y tomando vino Ya estamos de nuevo, ¿cómo les va? Bienvenidos al segundo programa de HD Huracán Antes que nada, por supuesto, queremos agradecerles Todos los agradecimientos que ustedes mismos nos han hecho Para arrancar este emprendimiento También, por supuesto, por la buena vibra Por los mensajes lindos que nos han hecho llegar A través de las redes sociales y por otros muchos caminos Y tenemos esta oportunidad, la chance de hablar Ya en el segundo programa Del primer partido del semestre que ha tenido Huracán De este arranque de temporada con Copa Argentina De este avance, en realidad, en la Copa Después de superar los 32 sábados de final puntualmente El lunes por la noche Huracán venció A Central Córdoba de Rosario por 2 a 1 en la cancha de Banfield Pero más allá de que todo parece bueno Desde este punto de vista, o al menos de la clasificación Y de arrancar con el pie derecho el semestre Ha sembrado bastantes dudas este partido No ha dejado conforme a quizás quienes lo han podido ver Y que se notaron ciertas falencias en el equipo Y hay que hablar del entrenador Eduardo Domínguez No quiero retrasar mucho más la participación de mis compañeros en esto Porque también tengo entendido que Y es mi parecer, me imagino que lo van a compartir No fue la mejor de la presentación del Huracán No, creo que lo hablábamos también en la previa, Mati Que Huracán cumplió con lo mínimo indispensable Que era ganar, imponerse, clasificar Contra un rival de menor jerarquía Como lo es Central Córdoba Pero dejó algunas dudas Porque esperábamos más Algunos jugadores que tal vez sumaron minutos Como fue el caso de Araujo Que no jugó tanto el último semestre Y que nuevamente tiembra dudas Porque ya creo que va a tener que traer a alguien en ese lugar Y Nadur o Domínguez pensaban conformarse con él Va a haber que incorporar esa zona también Como el lateral izquierdo porque Müller Con la inexperiencia también le costó Y en las zonas de elaboración Y por supuesto en las zonas de definición A ver, en los papeles era Huracán Bueno, el equipo de primera contra un equipo de primera No se notó dentro del campo del juego Hay que tener en cuenta también que a Huracán Le faltaron 7 jugadores titulares No solo Spinoza y Ávila Sino también parte de jugadores que están en el plan central Profesional Como el número 5 Prindler Como Montenegro Como Toranzo Nada más y nada menos que la gestación de este equipo Los que piensan Y ni hablar de los laterales como bien decía recién Bryan Tanto por derecha San Román Como por izquierda Balbi Es ahí donde Huracán tiene que enfocarse En este tiempo que le queda para el mercado de pase Porque necesita traer un número 4 y un número 3 Huracán se había quedado sin delanteros Por un lado por las ventas de Spinoza y de Ávila Previsible era Sí, sí, eso está bien Bienvenidos, lo habíamos hablado Bien Se resquebrajó atrás el equipo Al perder a los laterales Y como vos bien decís En la parte del medio Que quizás todos los volantes al menos se quedaron Seguieron a arreglar O ya tenían contrato Pero por algún u otro motivo Caso Toranzo, Caso Montenegro Que estuvo por lesión Los Prindler que estaba suspendido No pudieron participar Y como vos decís Claramente no se notó La diferencia entre un equipo de primera edición Y un equipo de primera 6 Como lo hablábamos en el primer programa Estuvo a punto de hecho de descender a la primera edición Sí, lo vamos a estar repasando justamente Lo que dejó el partido entre Huracán y Central Córdoba Que es una de las premisas Que tiene que ver con la fundación La creación de H.D. Huracán Y también vamos a repasar las declaraciones de Domínguez Muy caliente el entrenador de Huracán Lo había manifestado en los últimos días Su malestar por la falta de incorporaciones Me parece que se le termina dando la derecha ¿No? Al técnico del globo Sí, enojado el viernes a la salida del entrenamiento Enojado ayer lunes a la salida del partido A ver, los dirigentes de Huracán Se van a tener que poner en las pilas Sobre todo con el número 9 Que es lo que tanto quiere Domínguez Como Lucas Barrios Conocido ya en todos los medios Todos los hinchos de Huracán Todos sabemos que el 9 que quiere Domínguez Es el Lucas Barrios Para eso hay que sumarle también dos laterales El número 4 y el número 3 También pide un central Y también un volante más Para terminar de reforzar este equipo Que aún todavía le queda bastante tiempo Para el inicio de esta Superliga Pero tienen que empezar a llegar los jugadores Es un poco más de un mes en realidad Lo que falta para el principio del torneo Pero es cierto que si uno se pone a pensar Cómo viene a estar el mercado de pases Un poquito más de un mes si no me equivoco Y algo más también Desde que terminó el último torneo Exactamente Por ahora el 19 Por ahora Y se movió bastante poco el mercado para Huracán Más allá de que tuvo una novedad En los últimos fines de semana Con el cierre finalmente De casi una novela Como bien decías en la previa De lo que fue la llegada de Ignacio Puceto Sí, el delantero que proviene de Atlético Rafaela Lo vamos a estar conociendo Los movimientos de este punto de 20 años Por el que tanto insistió Eduardo Domínguez Porque lo marcaban Casi dos semanas de negociaciones Como mínimo Huracán termina comprando el 100% de su ficha En un millón 400 mil dólares Exactamente El único jugador al menos en la delantera Para reemplazar ahora hasta dos que se han ido Obviamente el 5 suplente Uno quiere creer De Stryffler Que ayer igual tuvo su vencuna Desde Duracán Pero más allá de esto Y de estas dos incorporaciones Nada contento hasta Domínguez Más allá de esto que decimos Que sea falta de un mes y medio Que todavía Huracán puede negociar Hay intereses por algunos jugadores Son Lucas Barber Que sin duda El primero Y te diría que el 2 y el 3 De la lista que tiene Domínguez Pero sigue muy enojado el entrenador Es todo muy lindo Pero la gente quiere saber ¿Qué información manejamos Sobre la posible llegada de Lucas Barrios? ¿Mate? ¿Qué tenemos? Vamos a hacer una combinación Una respuesta en común Todo en la mesa A ver qué es lo que podemos ir Tengo entendido que no es tan difícil Estrabar la salida de Palmeiras De Lucas Barrios Aparte el jugador tenía interés en realidad en llegar Sin que estirarse Si me permite el verbo Hasta el sueldo El salario que pretende el jugador Es muy complicado No solo por un lado Por la realidad económica del club Más allá de lo que son Los ingresos que ha tenido Fundamentalmente por Espinoza y por Ávila Sino porque también Es todo un problema Tener un jugador que cobra Quizás más del doble O hasta el triple Muchísimo 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 Ahí está el punto que quiere Nadur Bajarle el sueldo Tratar de negociar El sueldo más accesible Que pueda pagar Huracán Es un jugador De muchísimas trayectorias Es un jugador Que gana mucho dinero En Brasil Gana mucho dinero Me parece que hay un arreglo Con Por la salida Eso se está negociando Bastante bien Me parece que el sueldo Está llegando a un acuerdo Falta saber Qué va a pasar con el Palmeiras Sí, es un tiro y afloje Entre Nadur Y la gente que lo maneja Barrios Eso está claro Porque Nadur Obviamente no quiere Erogar tanto dinero Y Barrios No quiere bajar Tanto sus pretensiones Porque es uno de los mejores pagos De Brasil En el Palmeiras Lo bueno de Barrios Es que está convencido Quiere venir Y aparte Lo sedujo mucho A la palabra del entrenador De Domínguez El entrenador Huracán Habló con el 9 Y hay un buen acuerdo También entre ellos dos De todas formas Insistimos Sí Realmente Es complicado Es complicado A mí me llama la atención El hecho de que Domínguez Marque que no hay un plan B Que es el 9 que quiere Que es el delantero Que le exige a Nadur Que le traiga Y cuando vos apuntás tan alto Es difícil Porque también van pasando los días Y perdés tiempo de trabajo Es mucha inversión Para el club Mucha inversión Es un jugador Aparte Que va a firmar ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Dos años de contrato? Es mucha plata Hay que saber manejarse a futuro También No es tan fácil Traer un jugador Con tanto currículum Como lo tiene Lucas Barrio No hay plan B Entonces es lo que pretende O al menos lo que piensa Eduardo Domínguez Que sigue muy enojado Decíamos por este tema Y que de hecho Pese a ser bastante callado Habitualmente De no meterse Incluso a ser bastante reacio Con los medios Ha hablado después del partido Después del triunfo Contra el Central Córdoba Manifestados al respecto Si les parece Vamos a ver las palabras Vamos Escuchamos a Eduardo Domínguez El entrenador de la casa Yo estoy tranquilo Pero Hoy creo que fue una clara muestra De la necesidad De refuerzos Debutaron tres chicos Hoy Queremos Obviamente Que los chicos Estén en cancha Pero no todos juntos Y necesitan Un proceso De adaptación Un proceso De De rodearse Con gente De experiencia Y sí Necesitamos los refuerzos Está claro Y lo dije al principio Y se lo manifesté Al presidente Nosotros Lo que pedimos Lo pedimos convencido Y no me sirve de nada A mí Andar declarando Diciendo Si no viene este Me voy No soy De esa clase de personas Porque no Siento que es un apriete Entonces Perdón Creemos lo que pedimos Convencido De que Huracán Necesita Tener el salto De calidad Salto de calidad No es barato No es fácil Pero Tampoco Pedimos locuras No pedimos Que Digamos Que el club Se endeude Digamos Hizo dos grandes ventas Y Como lo dije El otro día Pedimos No sé Si ni siquiera Un cuarto De lo que De lo que Se vendió Yo soy feliz acá Y lo que no me gusta Lo digo Digamos Claramente A quien Se lo tengo que decir Y cuando Se hablan Un montón De rumores No me gustan Los rumores Que sean claros Y que sean concisos Con lo que tienen que decir Y que vayan de frente Nada más Feliz Feliz por Diego Y la verdad No iba a concentrar Diego Porque siento Que Necesita su tiempo También De Readaptación Pero bueno Las necesidades Lógicas Fueron Bueno No lógicas Porque no es No es algo lógico Que por ahí No llegamos A 18 jugadores Entonces lo tuvimos Que apresurar Y creo que Que se dio el partido Como para que regrese Y él vaya tomando Confianza En que está bien Porque la verdad Está bien Él tiene que Convencerse Que está bien Si Domínguez Estaba contento Por la clasificación Claramente Lo disimuló Muy bien Porque Huracán Pasó de ronda Ganó casi Medio billón De pesos Pero Lo único que hizo Casi fue Pedir por refuerzo Desesperado Si Me parece que Le dio Cierto margen A Nadur Para que negociara Tranquilo Vio que no estaba Funcionando la cosa Como él pretendía Al menos Después podemos Discutir Si tiene razón o no Y el viernes Como lo decía Juancho Antes del partido Se plantó Y ahora también Después de la clasificación Marcó Que los pibes Tienen que jugar Pero no todos juntos Como sucedió En la central Córdoba Y que Mendoza En condiciones normales No hubiera tampoco Sido parte Del partido Ante el equipo Charruga Pero la pregunta es ¿Por qué lo puso Mendoza? Teniendo también a Cordero Porque tenía otra carta Para la Era el único cambio Quizá que se podía Claro Era el único cambio Que podía Cambiar O sea Cuidado Podía evitarlo Si lo podía evitar Pero también creo que Es una manera De potenciar aún más Su reclamo De decir Bueno Como dijo el viernes No sé si llegamos a 18 Ahora el tema De los juveniles El tema de Mendoza Y va Agregando un poco De presión Para que Nadu Consiga resolverlo De barrio Se también compete A ver Cuando Domínguez Habla Habla Como bien decías antes No es de estar Muy feliz Con la prensa No tiene un buen Trato No es que Tiene maltrato Con la prensa Es corto Es poquito Distante Distante Pero Cuando da alguna Declaración importante Cuando toma el micrófono Cuando tiene ganas De enfrentarlo Algo importante Dice Algo manifiesta Bueno Son los refuerzos En este caso Si Más allá igual Del enojo Si es que estaba enojado No Es una realidad Y ahora lo vamos a ver Obviamente con las imágenes Del partido Que tuvo que Hacer debutar a Briasco Hacer debutar a Juárez Hacer debutar a Femia Y recurrir precisamente A Mendoza Que después Volvió después de varios meses De la inactividad Y obviamente Del problema que había tenido Por el accidente Del plantel en Caracas Pero lo vemos mejor En imágenes ¿Les parece? Bárbaro Vamos a las imágenes De Huracán 2 Central Córdoba 1 Bien Vamos a analizar por partes Lo que dejó el partido Por Copa Argentina Vemos ahí el trofeo 2014 Título de Huracán Analizamos la defensa Y el ataque En defensa Algunos errores En el retroceso Quedó descompensado Acá el que avanzaba Es Cristian Sánchez Fallaba el mediocampista Del equipo Rosarino Pero tuvo algunas Descompensaciones Huracán Entre lo que era El mediocampo Compuesto por Bogado Y Compa Nucci Y los dos centrales Es considerable Que era un equipo Totalmente improvisado Más allá de entrenamientos Y demás Nunca estos jugadores Ni esa defensa Ni esos mediocampistas Habían jugado juntos Y sobre todo El punto de Compa Nucci La mancha El primer refuerzo En este semestre Pero vemos también Errores en la salida Como este de Nervo Por ejemplo Intentaba cuidar La pelota de Huracán Salir desde abajo Pero Algunas imprecisiones Lo hacían fallar Como esta Por ejemplo De Mauro Bogado Al cierre Al tiempo de Nervo Y Leandro Figueroa Que aprovechaba Para empatar el partido En ese momento Era lo que yo decía Las dudas Que se presentaban Sí, aparte Con una gran ventaja En ese momento Y que sin embargo Terminó casi rifando La pelota Teniendo que jugar Para atrás Siendo apretado En su propio terreno Por un equipo Que decíamos Es claramente De menor categoría Bueno Principal errores De Bogado Con el pase atrás Y después Lo lento Que estuvo Nervo También Son movimientos Típicos De una pretemporada Y algo que fuimos notando Como Central Córdoba Dejaba que Mancinelli Avanzara El pelado Buscando Que algún pase filtrado Obviamente No es su mayor virtud Pero le costó y mucho A Bracán Pasar la mitad de la cancha Por eso buscaba De esta manera Con estos pelotazos No siempre Preciso No solo que no es Dúntil el pelado Sino que además No es su perfil Claro Con la pierna menos hábil No hay que jugar D6 en este caso Acá queda también Otra vez descompensado Una contra De Central Córdoba Las ingenia bien Federico Ferrari Excelente Marcos En el achique Para tapar Algunos huecos Una de más Ahí Nervo Quizás algo falto De ritmo Un poquito aletargado Y una pasada Por parte del delantero Bastante sencilla casi Para quedar mano a mano De la arquitectura Pero eh Mati Mirá como estaba parado Cobracán Los dos centrales Bien arriba Después termina resolviendo No Mancinelli Con una falta táctica Pero son cosas Que tal vez con un rival De mayor jerarquía Se pueden complicar A la hora de la creación También tuvo complicaciones Salvo en este momento La combinación Entre Mariano González Y el Caco Golazo realmente De Romero Gamarra Para arrancar bien En el semestre Por supuesto Todas las esperanzas Depositadas en él Y en una jugada Aparte que se repitió Varias veces A lo largo del partido Romero Gamarra Por la zona derecha Huracán Arrancando en velocidad Tratando quizás De superar jugadores Con esa virtud Y no con la gambeta Que es la que más Le hemos visto al menos Y obviamente De esa manera Llegó el gol Y la apertura del marcador Mostró paciencia Acá En esta faceta De ataque Tocando la pelota Moviéndola Bueno Definición general Del Caco Buena pared Primero con González Después con Briasco No siempre le salió tan bien Creo que fue el único tramo Y en la jugada de penal Que también la vamos a repasar Donde mejor elaboró Después le costó bastante Encontrar la manera De romper la defensa De Central Córdoba Acá no podía Arauco Después tampoco podía Mariano González Lo solía bien Mancinelli El cambio de frente De Compa Nucci Interesante Estuvo distribuyendo bien El juego El ex jugador de Vélez Chacana el mano a mano Nuevamente No pudo el tucumano Sigue en deuda Chacana desde que llegó Decíamos Y siempre se dijo De hecho Que era una apuesta De Eduardo Domínguez Hasta ahora Si se trata precisamente De una apuesta Sin duda salió perdiéndole Exactamente Aparte le da confianza A un entrenador Pero por ahora A Chacana no le salió Briasco pivoteando acá Buena presentación Me parece que ha cumplido El delantero Que también intervino bien En la jugada del gol Y acá también En el penal El desborde Sale del área Le cometen la infracción A Mariano González Cristian Godoy Que lo abraza A Luis Álvarez Es gracioso Es la imagen Tenemos El penal Bien ejecutado Por Jogado No fue buen partido El de Mauro Alternó Sí Pero tiene que ver también Con el ritmo Que manejura acá En el juego Que lo vamos a ver ahora No pudo liquidarlo Tuve algunas contras Para aprovechar Para aprovechar Como esta por ejemplo De Mariano González Que apostó por la individual Esta sabilló Y luego Ya en el final del partido Nuevamente Mariano González Se la juega Buena corrida Sí Exactamente Y el que no llega Define con comodidad Romero Gamarra Ante la salida del arquero Acompañó bien ahí El cacu Que se la jugó Bueno El arquero Achicó bastante bien También Rápido Estuvo Mariano González Varias De ese tipo Así revivimos Lo que fue El primer partido Huracán del semestre Nuestro primer partido Obviamente Analizado aquí En H de Huracán Y como lo vamos a hacer De ahora en adelante Como ha nacido Este programa Al menos en ese espíritu De analizar siempre Los partidos Lo bueno es que ha sido Con un triunfo ¿No? También por supuesto Vamos a hablar De Ignacio Puseto Vamos a ver En donde están Los quemeros por el globo Que nos va a traer Franco Calió Pero Juancho Como sabés La gran estrella Del programa debut De H de Huracán Se llama Flaco Aspirineta Y es momento De presentarlo Al señor del humor Grande, flaco Mati Rápido, querido ¿Todo bien? Cada vez más daño pato No, no, no Está lindo No, no Me gusta tu remera, flaco Es Leandro Leandro Díaz La copé Te la venden en flores A dos mangos ¡Muy buena! En todos los talles Tenemos esa remera Sí, todos los talles En alguna Te compraste un poet Y te lo damos Muchachos ¿Cómo les va? Estamos en vacaciones En el invierno El viernes terminaron Los chicos Las clases Terminamos también Yo estoy en quinto grado Todavía Con el universitario Me falta terminar La primaria Para que no sabe ¿Vieron? Eh... Es muy difícil Saber qué hacer con los chicos Todos los días Vos tenés a los chicos Ahí echando las bolas Pero qué hacemos Por eso Hoy Les traje La agenda Para chicos De vacaciones de invierno Pero ojo Ya no se dice Más vacaciones de invierno ¿Sí? Por una propuesta De Ale Ginebra Mi amigo Se cambió de nombre Ahora se dice Receso Invernal Eso sí Cada vez que dice Receso Invernal Hay que pagarle Porque se quedó Con la patente ¿Sí? Ah bien Le tenemos que tirar Unos mangos Cada vez que se dice Receso Bueno Pero lo probamos Porque Sabemos como Dos lucas De patente Bueno Vamos a arrancar Con Las propuestas Para este año Muy bien El jueves Andá a la plaza De la quema Y se invité Paseado Por la calecita De Nadur Y agarrá La tortija Le gasta un refuerzo Pero Es más jodido Que cagar parado En el baño De la bonavera Ahí viene Ahí viene Olé Espera la otra vuelta Domínguez El viernes Visita donde se conocieron Tus abuelos Donde jugaron Tu viejo La fe de huracán Un lugar quedado En el tiempo Sentí que está 6.970 Con solo cruzar El umbral del pasado Donde lo más nuevo Que vas a ver Es un tostado Preparado De 7 años En el buffet El sábado Nos juntamos En la quemita A jugar al Pokémon GO De manera Y Simonyan Vamos a capturar Pibes talentosos De inferiores Y después Nos recagamos En el club Crever Guido Huracán Acá tenés Contala como quieras El domingo El domingo Nos toca cine Tenemos Bichos Balbi Madagascar Donde 4 animales Que secaparon Del zoológico Fueron a parar A la primera De huracán Y la era Del hielo Fue todo por hoy Hasta el lunes Por lo menos Tiene para tener A los pibes Ahí quietos Nos vamos a ver La semana que viene Le mando un saludo Grande A todos los chicos De Twitter Le mando un abrazo Gigante A la gente Que sigue en Camino Negro Esperando para ir A la cancha De Banfield Muchachos No se pierden de nada Porque no se Buncará Por esa cancha Así que Un abrazo grande Saludos Nos estamos viendo Chau Y les prometimos Quemelos por el globo Al comienzo del programa Y nos prometieron También a nosotros En el primer programa De H de Huracán Que íbamos a tener Hasta ex quemelos Jugando en la India Yo creí que era una exageración Que era una forma de decir Pero parece que no Obviamente si hablamos De quemelos por el globo Estamos hablando De Franco Calió Exactamente chicos ¿Cómo andan? Buenas noches para ustedes Y si como les prometí Al ex jugador de Huracán O ex Huracán Mejor dicho Que han llegado Al fútbol indio Han llegado a varios países Del mundo Y vamos a ir presentándolo Esta vez Como estamos esperando Todavía que arranque En las ligas Vamos a presentarles Lo que es el mercado De pases de los ex jugadores Huracán Jugadores que han estado En nuestro club De parque de los patricios Y que ahora están dando Vuelta por el mundo Por ejemplo Les tengo un adelanto Edson Puch Después de ese Huracán Se fue también ahora De otro club De una manera extraña Sin cumplir su contrato Algo que parece Que se hizo costumbre Que raro Siempre estuvo De la salida de Puch En los clubes Bueno justamente Puch Y varios personajes más Que han dado vueltas Por el mundo Y que una vez Los vimos en el Tomás Alfonso Bucó Están en ese informe De mercado de pases de 100 Y el primero Es justamente Edson Puch Este hombre Que tenía contrato Hasta el 2016 Con Liga de Quito Hasta el final del año Pero antes de irse Al Copa América Le dijo a los dirigentes Que tenía oferta De afuera Y que se iba a ir Volvió a no cumplir Su contrato Y ahora Estará en el fútbol de México ¿Cómo lo salvó El rebote En este medal? Exactamente La quiso picar Después metió un festejo Sí, raro Particular Como mínimo Y ahora Estará jugando En el Necaxa Junto con Varios jugadores argentinos Un club que Ha realmente Adquirido muchísimo dinero Y que ahora está Llenándose de figuras Aquí lo vemos Festejando el gol Y justamente Siendo presentado Lo vamos a ver En el club mexicano Esperemos que esta vez Cuba su contrato El chileno Que nos dé la Supercopa Argentina Exactamente Compañero de Barbero ¿No? El arquero de River Habría que hacer apuestas A ver cuánto va a durar Seis meses Un año Año y medio El que también Se fue en el caxa Como decíamos Es Marcelo Barbero El arquero Ex-River Que había estado Muchísimo tiempo Jugando en el millonario Que ganó la Copa de Haltadores Entre otras cosas Y que en Huracán Tan solo jugó Una temporada Seguimos el repaso Y nos encontramos Con Lucas Campan El jugador Que estaba a préstamo En la Serena Que vimos un gol En el equipo De la segunda de Chile En el año 2015 Que debería haber vuelto Huracán Pero Domínguez No lo quiso Y vuelve a quedarse En Chile Para estar ahora En Deportes Temuco El máximo goleador De la historia De las inferiores De Huracán De hecho Una estadística Que parece De haber quedado En el recuerdo Pero ahora Vuelve a ser parte De un equipo chileno Esta vez en Deportes Temuco Ahí haciendo un gol En un amistoso Pasamos al fútbol argentino Más que nada Para encontrarnos Con Luciano Nieto Sí señores El Chichón Nieto Que estaba aquí Jugando en Brown De Portomar Y vemos un gol Jugando con la camiseta Del equipo Del interior Y ahora viene Un poquito más cerca Llega a Brown De Adroguero Y lo vemos presentando Su camiseta Y su nueva vestimenta ¿Con quién se encontró? Con Leandro Zaragoza Otro ex huracán Que debe estirar La camiseta del equipo Del sur de Campo de Buenos Aires Quizás Chichón Puede explotar En Brown De Adroguero Estaba un estudiante De casero Leandro Zaragoza Y ahora nos encontramos Con Mariano Torres El jugador Que estaba Como decíamos Jugando en Bolivia Jugando en De Strongest Y ahora Vuelve a emigrar Vuelve a seguir dando vueltas Por el mundo Para encontrarse en Zapriza El equipo de Costa Rica Que lo recibimos Ante bien Habíamos una foto En el estadio La camiseta Un jugador que en Huracán Jugó tres años Pero tan solo Once partidos De 2010 a 2013 Y no pudo convertir goles Ahí lo vemos presentándose En Costa Rica Bien puesto El apodo El Pipa Torres Y claro Ahí lo vemos El señor con una nariz prominente Seguimos el repaso Y nos vamos Un poquito más lejos En el mundo Nos encontramos con Nicolás Vélez El jugador Que en Huracán Estuvo muy poquito tiempo Desde 2012 Pero apenas tres partidos jugados Estaba a préstamo En un equipo de cloaco Llamado Agduxplit Pero ahora volvió Al equipo del que es ídolo El North East United De la India Donde vemos un gol Donde realmente Es ovacionado Es un jugador Realmente que Hizo su carrera Y es muy ovacionado En India Seguimos Para ver a Matías de Federico Un jugador Ángel de Capa En el 2009 Que estaba jugando Aquí no más En Chile En San Marcos de Arica Y es otro de los jugadores Que podemos ver En la India Jugando para el Mumbai City Vamos al volante Por esta Santiago Chacón Que estaba donde Aquí no más En Villa Teresa Uruguay Jugando justamente En la Liga Uruguaya Pero ahora Vuelve al país Para encontrarse Siendo refuerzo De San Martín De San Juan Aquí en Primera En Huracán Solo estuvo En 2012 Y 2003 En la temporada Ocho partidos jugados Campeón de sexta división En el Globo Compañero en ese equipo Por ejemplo De Quintana De Botaro De Villán Bueno Ninguno tuvo éxito En Huracán Y llegamos a Hugo Morales Un hombre que estaba Alejado de las primeras planas Del fútbol Pero que ahora Como director técnico Asume En Huracán de Goya En Corrientes Un jugador que supo Ser gloria en Huracán Si Que aparte Conformó dupla Con Víctor Hugo Delgado Y que fue uno de los hombres Más importantes En aquel subcampeonato Del 94 Que Huracán termina perdiendo Contra Independiente Claro Y es así Y ahora lo vemos Haciendo en un gol A San Lorenzo Justamente en el torneo Apertura 91 En un partido Que terminó 2 a 2 En el Tomás Adolfo Ducó Le deseamos lo mejor Por supuesto En esta nueva etapa Con director técnico En Huracán De Goya En Corrientes Vamos a ver Si podemos seguir el rastro Y podremos volver a ganarlo En esta sección Hablamos de Hugo Morales También lo tenemos A Víctor Hugo Delgado Su gran compañero En aquella dupla Que también estaba alejado De los primeros planes de fútbol Pero que ahora estará dirigiendo También a Deportivo Paraguayo También aquí En la República Argentina Llegamos a ven aquí A Cristian Sánchez Prete Que este es el último El convirtió por ahora Jugando para Deportivo Águila En El Salvador Pero después de un pase Por Estudiantes de Río Cuarto Llega Berazategui Acaba de firmar su contrato Ahora llegamos a También el ascenso Del fútbol argentino Para encontarnos Con el último gol De Daniel Vega En Platense De Huracán A Víctor Platense Y ahora firmó En Talleres de Remedio Escalada Por supuesto Lo mejor para Trapito Que es reconociente A Huracán Nos encontramos con Gastón Monzón En aquel arquero Que fue campeón De la Copa Argentina En 2014 Porque todos recordamos Sus penales atajados Frente a Crucero del Norte Que se fue a Huracán No tuvo minutos En Tristán Suárez Pero ahora Estará diciendo La camiseta Deportivo Armenio Siguiendo su carrera Por supuesto Como arquero Tuvimos la parte Del Flaco de Firineta Y también tenemos La segunda sección De humor Si se quiere En el programa Yo no sé Si serán clásicos Si serán enemigos O no Pero tenemos con nosotros A Francisco Rival Y Sabrina Jael Para que nos traigan Las novedades De la subcomisión de cosas ¿Qué tal Mati? Igual te quiero comentar El clásico No es el Flaco de Firineta El clásico sos vos Primer programa Y no me nombrás Ni siquiera en el cierre La verdad que Me siento un pelotudo Lo cierto es que nosotros Hasta acá llegamos Ha sido el primer programa De H de Huracán Le agradecemos por supuesto Muchísimo A Franco Calió A Hernán Mármol A Luis y Brian Pélcora Al Flaco de Firineta A Sao Jael A Leo Piri Hola Coquinteiro querido Muy bien Muchas gracias Juancho Penalba Un error Se puede omitir a veces La cosa Está bien Lo vamos a preparar Por esta vez Pero bueno Como ya te venía diciendo Antes Para pedir disculpas Hay que cerrar un formulario En la subcomisión de cosas Y me lo envías ahí Lo dejás en el buzón Ahí Creo que Segunda puerta A la derecha En la sede Está ahí el buzón Bueno Básicamente Además también Queríamos comentar De lo bien Que le está llenando A la subcomisión de cosas Después de la primera edición De hecho Miren el corte de pelo De la señorita Por favor A estrenar Es un look gastón Casas Claro Le pedí su color En la peluquina Y bueno También acá Una camisa muy bonita Sí, se ve que está dando Sus frutos Al menos desde el punto de vista económico Sí, por supuesto Y teniendo en cuenta esto Me gustaría que Sabrina Empiece a presentar Lo que viene Sí Estoy un poco indignada Ahora yo Con Matías Porque dijo Que somos una sección de humor Esto nosotros Nos lo tomamos muy en serio De hecho Queremos ir a encontrar El Flapos Pirineta Que acaba de decir Que la sede Que parece un viaje al pasado Y que si eso Nosotros venimos a traer Una propuesta Desde la subcomisión De tecnología Que somos hoy Ah Para renovar Sede y cancha Y ayornarla un poco Porque el look vintage Es muy lindo Nos encanta La estética de la cancha Pero Hay que hacerlo Lo mejor Pero en Twitter ¿Cómo nos encontramos Ahora como Hashtag Subco de tecnología Arroba Subco de tecnología Y un bajo tres Nos ocuparon el dominio En realidad tratamos de abrirlo Y nos olvidamos el mail Con lo que abrimos la cuenta dos veces Igual a mi me gusta más la versión De que nos están censurando No nos quieren No nos aguantan Pero bueno No se van con nuestro éxito Claro Básicamente Así que Que bueno Nada Venimos con todas estas propuestas Teniendo en cuenta los ingresos Que entraron al club Por la venta de espinazo y de guanchope Y por la pasar de fase En la copa argentina Claro Tal cual Las cuatrocientas y pico de lucas Que ingresaron Así que Que bueno Venimos con estas propuestas Vamos a pasar con la primera propuesta Vamos a poner Led En el baño Porque cuántas veces te pasó Y te estás haciendo pis Y decís que Espera el entretiempo Espera llegar a mi casa No aguanto Listo No te perdés ninguna Juega más Porque mientras estás haciendo pis Se transmite el partido Sí Como Bueno Decíamos Faltarían un par de detalles Nada más Que por ahora estamos meando en pozos En la cancha de huracán Y bueno Nada más falta el miquitorio Pero bueno Detalles Vamos con otra imagen más De las nuevas implementaciones tecnológicas Los niños Que a veces Cada vez se aburren En la cancha Proponemos esto Imágenes de realidad virtual Para poder Más o menos Atraerlos un poquito más Hacia lo que pasa dentro de la cancha Por ejemplo Le ponemos en la cara A Peppa Pig Y siempre al rival Un villano Estilo Cruella del Guido Claro Cosa que también Empiezan a entender Quienes son los hijos de puta Por así decirlo También un poquito Rápido y mal Acá nos ayornamos un poco Al tiempo que se vive Bien Creemos que Tiempo climático Y tiempo económico Es el microondas Abajo de las plateas Cada uno va a poder llevar Su tupper con guiso Por ejemplo Ahora que hace frío Y aquí tenemos Otra de las implementaciones Tecnológicas Uno que tanto se ha cansado De ir a la oficina de socios Y putear Para los que tengan Cambios tecnológicos Y poder pagar más fácil En la sede En la oficina de socios Es simplemente Una computadora Con un Excel Del año 1998 Para saber Si estás o no Al día con la cuota Cualquier recomendación Cualquier recomendación Que tengan Tenemos una casilla No pueden escribir No pueden escribir A nuestro MSN Que es el mismo mail Que dimos la vez pasada Que era Subcodecosas Arroba Yajú.com.ar .2 Barra No pero nos sirve Porque ponemos No disponible Para que no nos rompan La bola Le clavamos El estado no disponible Y nos gusta mandar Fumbido Claro Así que bueno Consiguérenlo Antes de mandar un mensaje Y recomendaciones Porque la verdad Nos importan tres carajos Pero Bueno Básicamente Es eso Lo que teníamos Para presentar Le agradecemos Obviamente A Sabrina Javier Por la subcomisión Obviamente A Francisco Tiene el agradecimiento Voy a llenar el formulario Dale 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 porque no te van a quedar Por la disculpa Dale dale Esto fue la subcomisión De cosas Y nosotros les habíamos prometido Que íbamos a hablar Del último Y segundo En realidad Refuerzo Recibete En Huracán Que es Ignacio Puseto El delantero Que viene Atlético de Rafaela De 20 años Uno en los que más hincapié Hizo Eduardo Domínguez Para que Nadur Pueda contratarlo Finalmente Se hizo la compra Del jugador Para el 100% Del pase Por un millón 400 mil dólares Vamos a analizar Para cerrar el programa Segundo de HD Huracán Cómo juega Ignacio Puseto Nacho Puseto Delantero de 20 años Surgido en Atlético de Rafaela Donde jugó 44 partidos Convertió 4 goles Este fue En la primera fecha Del torneo pasado En el debut Frente a Huracán Se lleva este codazo De Federico Mancinelli ¿Se acordará de esto El pelado? ¿Lo hablarán? ¿Algún comentario En el vestuario Después de ver Este repaso En HD Huracán Seguramente Vamos a ver A Puseto Entonces Se mueve por derecha Lo hace por izquierda En este partido Contra Huracán Lo hizo por el centro Pivoteando El área declararon Que tenía las condiciones Digamos como para Reemplazar a Espinoza Que le gustaba más bien Jugar por afuera Pero eso no lo impide Quizás a veces Meterse adentro del área Teniendo en cuenta Que es un jugador Que mide 1 metro 80 Claro Mucha altura Acá contra boca Mirá Gana en velocidad Una de las máximas Virtudes que tiene Orión Sale apresurado Le comete el penal Pero siempre ahí Jugando Casi entre los dos centrales Algo un tanto llamativo Pero seguramente Una de las Variantes Que pueda llegar A manejar Domínguez Si con esa posibilidad De ser el delantero Que acompaña al 9 Pero con la opción En el caso de que Así lo requiera De tirarse hacia el medio Y de enfrentar Como en este caso A dos aéreos centrales De mayor porte físico Cuatro goles Convirtió Acá también le cometen El penal Ante Patronato Esto Uno de los recursos Que tiene La habilidad En velocidad Si no muy buen control Para la velocidad Que lleva en esa jugada Que de hecho por eso Le terminan cometiendo La infracción La pelota muy bien dominada Acá si arrancando Si se quiere Hacer la comparación Con Espinosa Desde mitad de la cancha Ganando en velocidad Encarando Después Tapaba bien Zaha Y nuevamente Mirá Se escapa en velocidad Se escurre Entre tres defensores Desborda Tira al centro Llega el gol De Rafaela Y superando En este caso En particular A Maxi Velázquez Que de este torneo Fue uno de los mejores Jugadores de Lanús Y si no Quizás el mejor Lateral izquierdo De todo el campeonato Exacto Pero siempre Fijate esto ¿No? Tratando de explotar La velocidad Jugando rápido Sencillo Desbordando Intentando asistir Ahora lo vemos Por la izquierda Buena pisada Con la cancha pesada Evidentemente había llovido En aquel partido Contra Unión Si, si parece que no le afectara Esa capacidad De dominar la pelota Más allá de la velocidad Y la aceleración Que tiene Nuevamente acá La asistencia Para Anselmo Arrancando por la izquierda Tocando simple Buscando la pared Y el pase atrás Para que la crema Venciera en esta oportunidad Patronato Vamos a ver Que después también Él mismo convertía Nueva asistencia Pase filtrado En este caso Si, y acá Lo que decíamos anteriormente Más allá de que era una jugada Balón detenido La posibilidad de cabecear Incluso en un centro Dentro del área Momento de goles Centro de Luchans Aparece solo Por el segundo palo Puseto Justamente Se estrena Ante Huracán Primer gol en primera Para él Y uno de los que no pudo cerrar Fue Eduardo Domínguez Quien va a ser su entrenador Curiosidades que va dejando Entonces la historia De Nacho Puseto Otro gol En este caso Contra Patronato Y este el mejor Atento a la jugada En cara dentro del área Gambetea Define De zurda Siendo que es diestro Con su pierna menos hábil No le impidió Por un lado dejar Al delantero de Sarmiento De Junín en el camino Y después definir El primer palo Sorprendiendo quizás Al arquero en esa acción Un millón cuatrocientos mil dólares Es lo que Eroga Huracán Lo que pone para Quedarse con su ficha Rafaela Se quedará con una plusvalía En caso de De una venta Contrato por cuatro años Para el ex jugador de Rafaela Y con una gran posibilidad De reventa ¿No? Teniendo en cuenta Que tiene veinte años Que es delantero Si llega a explotar Obviamente Huracán se va a poder hacer De algún resarcimiento O de alguna Seguramente ganancia En el caso obviamente Que lo pueda llegar A situar en el exterior Como lo hizo El jugador A quien viene a reemplazar Así juega Ignacio Puseto El segundo refuerzo Huracán Veremos si tiene acción El sábado Cuando se juegue El amistoso contra Banfi En el Ducó Exactamente El tercer amistoso Que va a estar jugando Huracán En esta preparación Contra Banfi De sábado Puertas cerradas Y también tendrá Su cuarto amistoso El día martes También contra Comunicaciones Y veremos también Si hay alguna novedad Para el tercer programa Nacho Huracán De Lucas Barrios Es lo que esperamos Justamente Lo hemos hecho Con Panucci Lo hicimos hoy Con Nacho Puseto La presentación ¿Por qué no? De más refuerzos Específicamente El que desea Domínguez El que desea Todo el pueblo quemero Lucas Barrios Seguramente tendremos Alguna novedad De la Superliga Que se va a definir En los próximos días Cómo va a evolucionar En realidad Cómo se va a disputar El torneo Si largo o corto Cuántos descensos Y ascensos Pero el segundo programa De H. Huracán Termina aquí Nos hemos quedado Sin tiempo Le agradecemos A todos los que Hacen posible el programa Y también le dedicamos El homenaje El mismo A Gabriel Firpo El hincha huracán Que falleció Después del viaje De regreso a Bahía Blanca Tras el partido Disputado contra Central Córdoba Por supuesto El afectuoso saludo Para la familia Y ahí los amigos Los malos resultados Hay que ponernos a juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!